Claro, continuamos con temas del ámbito policial y otro accidente de tránsito y según los mismos vecinos comentan que la avenida Grecia es de verdad una verdadera pista de carreras. Esto ocurrió durante la jornada de ayer en la noche, alrededor de las 10 de la noche, cuando un vehículo iba transitando por avenida Grecia casi con consistorial a muy alta velocidad. Y según también el alcotez que se le realizó durante la noche, marcaba que transitaba bajo los efectos del alcohol. Debido a la alta velocidad que transitaba este conductor por la avenida Grecia, pierde el control del vehículo impactando con un poste del alumbrado eléctrico. Pero lo que llama bastante la atención es que también casi ingresa al interior de una vivienda. Si no es por este poste y también las rejas, este vehículo habría quedado prácticamente incrustado al interior de esta vivienda en la comuna de Peñalolén, donde, y según lo destacábamos también en las claves del día, habita una mujer adulto mayor quien está sola al momento de este accidente. Ahí rápidamente esta mujer llama también a sus hijos para que puedan auxiliarla, porque también recordemos que cuando se produce esta clase de choques, deja al interperie también esta reja, lo que por supuesto motivó a personal de carabineros a realizar diversos patrullajes durante la noche también para entregar mayor seguridad. Pero llama bastante la atención el cómo quedó también este vehículo y según también lo que nos destacaba el hijo de la dueña de casa dentro del vehículo, fue posible encontrar diversas botellas de bebidas alcohólicas, lo que por supuesto dejaba en evidencia que este conductor transitaba bajo los efectos del alcohol y a muy alta velocidad. Según también nos destacaron los mismos vecinos del sector, esa calle, la avenida Grecia, bajando, es una verdadera pista de carrera. No solamente vehículos, sino que también motos pasan a muy alta velocidad y producen esta clase de accidentes. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del hijo de la dueña de casa, también quien nos cuenta cómo ocurrieron estos hechos y también por supuesto las declaraciones de personal de carabineros. El compadre venía corriendo de Grecia hacia abajo con otro auto, seguramente lo que todos pensamos es que con el motor que está ahí cerca de la calle Nueva se perdió el control del auto y se estrelló. ¿Y por qué se dice que venía corriendo con otro auto? Porque el otro auto se estacionó acá, lo miró y se fue. Sí, aquí carreras de moto, a cualquier hora. No, y creo que venía medio cometeado también. Sí, porque adentro vimos que ahí tiene una botella de una cerveza y una lata de Mistral Ice. Conductor de un automóvil que transitaba por avenida Grecia en dirección al poniente, por circunstancias que se investigan, pierde el control de su vehículo, chocando con un poste alumbrado público, para posteriormente por proyección, chocar con una reja perimetral de un domicilio. El conductor fue atendido por los equipos de emergencia que llegaron al lugar, siendo trasladado hasta el hospital El Salvador, donde se encuentra siendo atendido por parte del personal médico. Al parecer se encontraría con lesiones de carácter grave, pero se mantiene a la espera de lo que es el certificado médico. Referente a las instrucciones de parte del Ministerio Público, determinó realizar alcoholemia correspondiente, realizar diligencia por parte del personal policial para establecer obviamente la dinámica del accidente. Claro, la irresponsabilidad de este conductor quedó completamente en evidencia durante esta noche en la avenida Grecia, en la comuna de Peñalolén, este vehículo que prácticamente quedó incrustado al interior de la vivienda, Roberto Carina. Imagen impresionante, hay que revisamos a esta hora de la mañana. Muchas gracias Marcos, regresamos contigo más adelante. Gracias Marcos. Gracias Marcos.